Hola. ¿Estamos? Bueno, empezamos ronda de preguntas. Va escribiendo turno. Martín, ¿qué resumen de Chocer? Bueno, yo creo que ha sido un partido muy intenso. En el que hemos tenido el acierto, sobre todo en el primer tiempo. Y eso nos ha dado una cierta ventaja. Y luego yo diría que hemos sufrido demasiado porque hemos tenido, como habéis podido ver, cuatro o cinco opciones para haber puesto más distancia en el marcador. Y al final lo que pasa, yo estaba pensando, nos van a empatar. El otro día empataron en Zaragoza en el último segundo. Y ahora tú que nos empatan. Y casi nos empatan. Pero bueno, muy contento porque los chavales han luchado. El Huesca nos ha hecho trabajar mucho. Y creo que en defensa hemos estado serios, contundentes. Y en fases del partido también creo que hemos hecho cosas interesantes con la pelota. Hola, Quique. Hemos visto esta temporada en numerosas ocasiones aquí por Alcoraz con lo que tenía en la Huesca. ¿Crees que haya tenido los amigos males de Huesca atrás y adelante que después de la temporada? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que pasa es que nosotros te puedo decir que tenemos una defensa muy interesante con chavales, con un gran futuro. Y creo que hoy han estado contundentes, serios y no era fácil. No, bueno, estos partidos hay que ir madurando o madurándolos y aprovechar tus opciones, que todos los equipos las tenemos. O es que en el primer tiempo también han tenido un par de opciones que no ha aprovechado. Y al final es el topicazo de siempre. El que acierta lo venimos diciendo. Hoy hemos acertado, hemos ganado. Otros días no hemos acertado. Y al final los partidos los planteas, pero luego a veces salen bien y otras no. El de hoy era un partido como los que estamos jugando últimamente, con el equipo bien puesto y madurar, madurar hasta esperar a tener nuestra acción. Y luego yo creo que durante el partido también ha habido momentos de verdadera calidad. Hemos triangulado bien, hemos llegado bien y yo creo que el equipo ha merecido más goles. Esa es mi opinión. Sí, tenía un golpe en la rodilla y hemos tenido que cambiar, no podía seguir. Pero estoy contento porque es un chaval que está peleando con mucha intensidad y bueno, yo tenía la duda entre él y Álex y Puchko. Y al final he decidido darle otra acción a Kenan y estoy contento de que la haya aprovechado. No te quepa ninguna duda, con el mayor de los respetos para todos los componentes de la plantilla. Yo sí que le he visto a Fran y en este momento me atrevo a decir, además lo digo con toda naturalidad, que en este momento yo creo que Fran es jugador de primera división, tal y como está, para mí. Con su calidad, cuando vino quizás estaba un poquito justo, ¿verdad? Pero ahora yo los últimos reportajes y partidos que he visto realmente, digo, este jugador así es de primera división. Entonces nosotros creo que hoy hemos tenido fortuna de que no estuviera, y ya digo, con el respeto para todos los futbolistas. Los tres puntos en el que os ponen, bueno, en esa zona que dices que te gusta, ¿no? No, ahí estamos, como diría Miguel Indurain, ahí estamos. No hace falta ahí ahora una, la subida de enero y febrero es pues como el Tourmalet y luego el Tour continúa. Con lo cual hay que estar bien posicionado, ahí estamos y bueno, que se va uno, que se vaya. Hay mucha cuesta. Ya lo importante es no parar, llevar un ritmo más o menos uniforme y al final, pues, a ver si tenemos la opción de esplintar. Pues mira, simple y llanamente es una opinión muy personal mía de las características que él tiene, nosotros no tenemos. Es así de sencillo. Tenemos un medio centro con unas características muy diferentes y a lo largo de estos seis meses es probable que tengamos que tirar de él, porque él es, bueno, pues va bien de cabeza, es agresivo, para mí es un medio centro de posición y, bueno, vamos a ver cómo se le da estos seis meses. El hecho de que haya venido, como les he dicho al resto, los fichajes que vengan no vienen con ningún derecho de jugar, se lo tendrán que ganar. O sea que, pero, bueno, estoy contento de la incorporación también de Manolo y de Urko y no sé si aparecerá alguno más, pero lo van a tener jodido para jugar en este equipo. Gracias. Gracias.